Debido a nuevos documentos o reposición del documento personal de identificación de PI, el Tribunal Supremo Electoral está siendo visitado por ciudadanos totóricapenses para poder inscribirse en el padrón electoral, para poder emitir su voto en tiempos de elecciones. De igual manera, están actualizando datos a las personas ya inscritas, ya que a la mayoría de totóricapenses en el mes de diciembre llegó a su vencimiento el dicho documento de identificación. Ahorita, afortunadamente, ya la gente está haciendo acopio de las acciones o actividades que nosotros hicimos para darle a conocer a la gente que estamos en apertura para hacer los diferentes trámites en esta oficina. Y ya que el año pasado, por la misma situación de la pandemia y que por ser año post-electoral, había muy poquito interés, pero ahorita, afortunadamente, ya la gente se está interesando y está acudiendo a las oficinas del registro para hacer sus respectivos trámites. Dentro de ellos, tenemos la actualización de DPIs, porque ya muchos en este año se vencieron. Entonces, ya están haciendo su renovación de DPI y también su actualización de datos con nosotros. De igual manera, está viniendo la gente que está sacando su DPI por primera vez para obtener su documento y ya para poder ejercer sus derechos políticos. Sí tenemos un promedio de más o menos entre 20 y 25 personas cada día. Y los días en que entregan, que sí tenemos un poquito más como unas 60, 80 personas, que son las que atendemos para diferentes trámites, que sea actualización de DPI o solamente actualización de datos o nuevo empadronamiento. El DPI les da la vigencia de los derechos civiles y el registro con nosotros les da la categoría de ciudadanos y les, por decir así, habilita los derechos políticos. Recuerden que para poder participar en procesos electorales, ser electo y elegir, tienen que estar registrados con nosotros. Entonces, ya con el empadronamiento prácticamente, el ciudadano tiene todos sus derechos vigentes. Así, pues efectivamente este año es el que tenemos ya como base para, como última fecha, para todos aquellos que tienen una residencia electoral diferente a la donde están radicando actualmente. Este año es más o menos por ley, en la primera o segunda semana de enero del 2022, se cierra este trámite, ya que la ley misma establece que un año antes de la convocatoria a elecciones y las elecciones van a ser en el 2023 y generalmente la convocatoria por ahí sale entre la primera y la segunda semana de enero. Entonces, solo tenemos este año para realizar ese trámite, por lo que hago el llamado a la población totónica pense que vive o que vota en otro lugar y ahora está residiendo acá, que se acerque con nosotros para hacer la actualización de su residencia, ya que después de enero del otro año, este trámite no va a poder hacerse, ya que por ley va a estar cerrado. De 8 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes. Con Gildas Herrera Cano, delegado departamental.